El Toluca entró en la puja por Alexis Vega. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Bien aficionados, como sabemos Alexis Vega está entre los futbolistas que más interés despierta entre los clubes, pues sin duda alguna tiene talento pero que desgraciadamente las indisciplinas lo han dejado rezagado en su nivel, bien y desde hace unas horas le han empezado a salir equipos interesados, pues el que más fuerte ha sonado es el Cruz Azul. Y todos pensarían que él sería quien se lo llevaría, pero hace apenas unas horas ha salido información de que los Diablos Rojos de Toluca buscarían repatriarlo. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Pues de acuerdo con información del periodista deportivo Luis Castillo, los Diablos se han subido al barco para pujar por el atacante mexicano, pues estarían muy interesados en nuevamente llevarlo a donde fue su casa y hacer más o menos lo mismo que con el chicote calderón que regresó al Necaxa. Ah, no mames, sí es cierto. Bien, por el momento no se han dado más detalles de dicha negociación o dicho interés, lo que sí es que en las próximas horas va a salir seguramente más información sobre este tema, bien pero tú qué piensas, ¿crees que es buena idea que los Diablos se arriesguen por Alexis Vega? Déjamelo saber en la zona de comentarios. ¿Tú qué dices, Maurice? Ah, 50-50. Bien, esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.